¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Pero que me hagan el camino! ¡Pero que me hagan el camino! ¡Mira! ¡Mola usted por igual que me muera! ¡Joder que me hagan el camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tira abajo, Isha! ¡Abajo, Isha! ¡Ya! 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 ¡Abajo! ¡Oh! ¡Ya! ¡Cumbido! ¡Abajo, Isha! ¡Ole, Isha! Bien! ¡Felicidades! Me voy a poner a ganar al combate este también, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Se lo van a coger los tipos? ¡Gazo de mongolo de los cojones! El ciclado este deshinchao de los cojones ¡Anda, ya lo veo por culo, hombre!